Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la Palabra de Dios, llamado Lectio Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, ministradora de este canal Audioteca Católica, y ha asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lectio Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su Palabra. Y aquí estamos un día más dándole gracias a Dios por poder compartir con ustedes este momento especial de oración. Si es primera vez que nos visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres y puedas hacer el curso completo de Lectio Divina totalmente gratuito. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y apoyarnos con ese me gusta al video para que así la plataforma YouTube pueda promocionarnos a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta Lectio Divina del día de hoy con la oración al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu Palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. Leemos en nuestra Biblia mientras escuchamos la lectura. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina, que nos lleva a preguntarnos qué dice el texto. Es momento de repasar lo leído, de subrayar las partes más importantes, de ver el contexto, de ver qué está diciendo Jesús. Y vayamos haciéndolo poco a poco. Te voy a ir acompañando en esta parte. En primer lugar, debemos resaltar que los discípulos acababan de ver a Moisés y a Elías ante Jesús en la transfiguración sobre el monte. Esto lo leíamos en Mateo 17, versículo 3. Entonces la gente en general creía que Elías tenía que volver para preparar la llegada del reino. El profeta Malaquías decía, Les voy a mandar al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, que será grande y temible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a estos con sus padres, para que cuando yo llegue, no tenga que maldecir a este país. Esto lo dice Malaquías capítulo 3, versículos 23 y 24. Los discípulos quieren saber qué significa la enseñanza de los doctores de la ley, cuando dicen que Elías tiene que venir antes, ya que Jesús, el Mesías, estaba ya allí, había llegado, y Elías no había llegado aún. Jesús contesta que Elías ya vino y no le conocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Y también harán padecer al Hijo del Hombre. Y entonces, los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan Bautista. En esa situación de dominación romana que desintegraba el clan y la convivencia familiar, la gente esperaba que Elías volviera para reconstruir las comunidades, reconducir el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta era la gran esperanza de la gente. Y hoy también el sistema neoliberal desintegra a las familias y promueve la masificación que destruye la vida. Vemos que no hay mucha diferencia entre lo que sucedía en los años de Jesús y lo que está sucediendo hoy en día. Reconstruir y rehacer el tejido social y la convivencia comunitaria de las familias es peligroso, porque mima la base del sistema de dominio. Por esto mataron a Juan el Bautista. Él tenía un proyecto de reforma de la convivencia humana. Realizaba la misión de Elías, por eso le mataron. Jesús continúa la misma misión que Juan, reconstruir la vida en comunidad, porque Dios es Padre y nosotros somos todos hermanos y hermanas. Jesús reúne dos amores, amor hacia Dios y amor hacia el prójimo, y le da visibilidad en la nueva forma de convivencia. Por esto, al igual que Juan, le mataron. Por esto Jesús, el Hijo del Hombre, será condenado a muerte. Bien, y habiendo detallado todas estas particularidades de la lectura, vamos a entrar ahora al momento de la meditación y nos preguntamos ¿qué me quiere decir hoy este texto a mí? ¿qué mensaje me está tratando Jesús de transmitir a mí en el momento de vida actual, en mi situación de vida? Te voy a colaborar con tres aspectos que he considerado importantes dentro de mi meditación para que después tú puedas sacar la tuya personal. El primer aspecto que he considerado importante meditar es cuando la lectura me dice primero tiene que venir Elías. Vamos a ver, todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Hay tanta negatividad a nuestro alrededor que si el mal gobierno, que si los impuestos, que si lo que me hicieron, parece que no hay momento para cambiar y para ser más felices. Siempre hay excusas y pretextos. Primero tiene que venir Elías, primero tiene que haber ciertas condiciones y después veremos. Preguntémonos, ¿qué excusas pongo para convertirme más a Dios? ¿Qué estoy esperando? El segundo aspecto es cuando la lectura me dice les aseguro que Elías ha venido ya. Dicen que la gran tragedia de la vida no es la muerte, es dejar de reír, es dejar de amar, es dejar de soñar. A veces estamos esperando grandes señales, grandes oportunidades. El día que termine mi carrera, cuando gane más dinero, cuando encuentre el amor de mi vida, cuando mi esposo o mi esposa cambie, esperar y esperar. Los judíos esperaban a Elías y Elías había venido ya. Preguntémonos, ¿se aprovechara al máximo el tiempo presente? ¿Estoy atento, estoy atenta a los signos de Dios? ¿Qué sigo esperando? El tercer aspecto es cuando la lectura me dice hicieron con él cuanto les vino en gana. La llamada a la conversión de Juan fue escuchada por unos cuantos que acudieron al desierto y se bautizaron. No sabemos cuántos habrán perseverado en su conversión. ¿Cuántos de nosotros después de un retiro hemos prometido cambiar de vida y sin embargo volvemos a lo mismo? Hermanos y hermanas, que este Adviento sea una nueva llamada y una renovada respuesta generosa a Dios. Oremos. Padre bueno, perdona las veces que he pospuesto mi respuesta a tu llamada de conversión. Señor, he puesto demasiadas excusas y condiciones. Que no desaproveche la oportunidad que hoy me das. Que este tiempo de Adviento me renueve en tu amor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quedémonos un momento en silencio. Meditemos y contemplemos la palabra. Contemplemos el rostro de Jesús. Él nos habla al corazón. Y preguntémosle, ¿A qué me invitas hoy Jesús con este Evangelio? Déjale que te hable al corazón y luego respóndele ofreciéndole tu propósito personal. Bien, hermanos y hermanas, gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento de la lección divina. Espero la hayas aprovechado. No olvides compartirla en tus redes sociales. Regalarme ese me gusta que no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón para poder llegar a muchas más personas dentro de la plataforma YouTube. Vamos adelante. Sigamos caminando en este Adviento de la mano de María al encuentro de nuestro Salvador que ya viene pronto. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite, que Dios nos bendiga a todos. Gracias por ver el video.